En este peligroso lugar, aún existe la esclavitud, por las drogas, por el sexo, esta es la puerta del infierno, del mismo creador de Sintetas no hay paraíso, Gustavo Bolívar, una historia real en medio del dolor, el amor y la traición, que a usted le gusta, que está muy linda y que la quiere conocer, y no usted sabe que me gusta salir con desconocidos, si yo lo conozco, se lo estoy recomendando, papá ayúdame, papá yo la pongo a producir, papá, ayúdame, tenemos a su hijo, ¿dónde estoy? Chico, esto no puede ser, aquí no hay diferencia entre ser rico, o pobre, aquí la vida no vale nada ayúdame, ayúdame, ¿qué estás haciendo con eso en la mano Gerardo? no quiero seguir así, usted sabe, usted sabe, Sara siempre ha estado ahí, ella fue la que me sacó del abismo de la adicción, ella siempre ha cuidado de mí, pero esta es la última vez que la defraudo, ¿me entiende? papá soy yo, Juliana, papá yo estoy aquí, ¿qué estás haciendo estúpida? Juliana, Juliana este fue el último chat que tuvo la niña, el tiempo corre, eso es lo que no tiene mi hija no me llaman, Juliana yo me voy a meter en el bronce indigente, quieto ahí viejo, venga para acá creyoso, si yo tengo un centro comercial que aquí entre, ¿se le da la gana o qué? lo único importante es sobrevivir un día tras otro marbicho por favor ayúdame, se lo suplico, ayúdame diga que si es paz hasta poder ser libre o desaparecer en el intento yo también me quiero ir aquí este lugar es terrible en cada país hay un lugar prohibido conozca la historia de un lugar maldito al que muchos entraron lo único elegante que me queda es este carro, nada más ¿y qué? ¿qué quiere hacer con esto? quiero saber si se los dejo acá, ¿cuánto tiempo me dejan quedarme? pero muy pocos lograron salir para contarlo hágase la idea de que usted ya no existe aquí todo el mundo sabe cuándo entra pero no cuándo sale esto es el producto oiga, esta cera la camioneta me gusta se la voy a recibir Juliana, esta es nuestra realidad y va a ser muy difícil salir de aquí pero lo vamos a intentar ¿me puedo dar algo ya? lo que verás aquí pasó de verdad ¿y usted por qué me está ayudando? usted es un ángel y este no es un sitio para usted eso es muy lindo usted me gusta mucho porque en este lugar también existe la esperanza ¿se puede voltear por favor? mamá mamá por favor déjame de aquí lo mío mamá es horrible vamos salta 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 el Bronx me la buscan y me la traen porque la quiero acá en mi cama vale, vale que escucharon una superproducción de Caracol Internacional para el Mundo producida por Fox Telecolombia